La vicepresidenta Roxana Valdetti informó que se desplazaron tres grupos del ejército hasta el Cajaque, Saldenango. Agregó que existe la necesidad de reformar la seguridad en Occidente, especialmente en áreas como Tejutla, San Marcos, en donde ayer se incautaron 14 kilos de cocaína y hoy se registran las capturas. El día de hoy ya salieron las dos nuevos grupos que el ejército formó para apoyo de la Policía Nacional Civil. Hemos delegado una parte a Salcajá para que vuelva a rellenar la paz y la tranquilidad que ese pueblo había tenido siempre. A raíz de lo que pasó en Salcajá van a haber una serie de investigaciones por esos municipios, pero además lo de Tejutla tiene que ver más bien con lo que se incautó el día de ayer de cocaína. Las 14 kilos de cocaína que se trasladaron el día de hoy por aire se están trasladando a los detenidos. Hay un menor de edad que no podemos dar el nombre, pero que tiene vínculos con familias que han sido del narcotráfico.